Largo de cipresias noches, el día de hoy hablaré de las criaturas provenientes del planeta Yugoth, los Migo. En el relato de Howard Phillips Lovecraft, aquel que susurre en la oscuridad, se nos presenta una raza muy particular y emblemática dentro de la mitología logrocastiana. En el relato, Albert Weirman, un profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic de Arkham, se ha visto arrastrado a un misterio que está empapado en una problemática que va más allá de lo que haya podido haber imaginado. Sus ideas suspicaces, pero algo crédulas, se encaminan por el terreno de la absoluta ignorancia y la especulación, basado en una completa inexperiencia a causa de no haber experimentado el explorar las zonas aledañas de las oscuras montañas de Vermont. Su posición sobre extraños avistamientos de criaturas inhumanas, fue debatida por medio de cartas que, aunque cuestionables, fueron lo suficientemente consistentes como para ser tomadas en cuenta como una idea debatible, en lugar de simplemente ser descartadas como las ideas de un demente. Aquel que le escribiese tan copiosamente sobre las extrañas criaturas en la zona de las montañas de Vermont, era Henry Ackley. Esto fue reforzado con múltiples fotos de las huellas de las supuestas criaturas. Resultó que efectivamente existían pequeños asentamientos mineros de seres cangrejoides mezclados con hongos. Estuvieron amedrentando a los pobladores humanos locales para que no interviniesen en sus actividades. Pero también estuvieron reclutando a algunos para que les sirviesen como agentes infiltrados en la población, y puedan realizar diferentes tareas de forma inadvertida. Si es que son una amenaza real para la humanidad, de no dejarles extraer sus preciosos metales es algo cuestionable a raíz de la falta de información real. Supuestamente necesitan de los minerales que extraen de las colinas de Vermont para un designio no especificado. La pequeña colonia minera ha demostrado ser cautelosa, por lo que no se ha hecho amparo de ningún tipo de fuerza bruta o militar de lo más extraordinaria, sino que se ha más bien hecho lo contrario. Han claramente demostrado no tener ningún tipo de experiencia en combate, y se afirma directamente que una avanzada militar terrestre puede eliminar su campamento completamente. Aún así, también se afirma que es posible que ello repercutiría en que estas avanzadillas de mineros desembocasen en acciones felicistas drásticas, por lo que la civilización de los Migos destruirían definitivamente a la civilización humana, con las fuerzas de todos los habitantes de su planeta natal, Yugot. A pesar de dichas afirmaciones, hasta donde se sabe, han permanecido ocultos de la luz pública por siglos. Aunque este conjunto de ideas me hace llegar a ciertas conjeturas que pasaré a explicar dentro de poco. Estas criaturas son los Migos, una raza proveniente de Yugot, lo que para sus humanos es comprendido aparentemente como Plutón. Son una amalgama difforme entre un cangrejo gigantesco con un hongo. Poseen múltiples antenas en su cuerpo y un par de alas con las que se transportan en el espacio. Se comunican mediante colores, pero pueden utilizar artilugios especiales para poder comunicarse con los humanos. Una característica muy importante es que son alienígenas a nuestra realidad, que no es posible poder tomarles una foto directamente, como si sus cuerpos no pudiesen ser registrados por tecnología terrestre, posiblemente por una capacidad inadvertida en sus cuerpos, con la cual no reflectan de forma normal la luz solar. Después de intercambiar muchas cartas, finalmente los amigos por correspondencia acordaron que Wilma iría a la residencia de Akely, en las montañas de Perlmunt. Este último estuvo un tiempo defendiendo su residencia de los Migo, con un arma y sus perros. Esto a raíz de que en su curiosidad entró en su territorio y extrajo una enigmática piedra negra que tenía acuñada misteriosas marcas que no habían podido ser descifradas. Ellos querían su posesión de regreso y silenciar a un curioso terrícola. Pero su actitud repelente hacia los provenientes de Yogoth fue cambiando. Se volvió muy abierto a la idea de asistirlos en sus designios y ocultar su existencia. Esto a cambio de inmortalidad y conocimiento ilimitado. Pero es muy posible que sus capacidades conectivas se veían influenciadas por las habilidades psíquicas de estos seres, que pueden convencer a seres pensantes de doblegar su voluntad hacia ellos, casi como si alterase su libre albedrío. En toda nuestra otra gema para poder ocultar su existencia, Wilma fue convencido de llevar todas las pruebas físicas que había estado juntando entre su intercambio de correspondencia. Ello incluía una peculiar grabación donde su voz se escuchaba demasiado sospechosa. Al final de su travesía se había recibido por un entusiasmado amigo por correspondencia. La noche que decidió hospedarse se volvió de pesadilla cuando después de ocupar un cuarto de huéspedes, las criaturas se habían llegado para recoger a Ackerley. Haber reunido finalmente los materiales que requería, ahora era tiempo de nuevamente desaparecer hacia los confines del espacio con un nuevo invitado. El cerebro aún vivo hasta el final de los tiempos de lo cual fuera alguna vez Ackerley. Wilma ante la conmoción pudo constatar que había desaparecido, pero se había dejado atrás unos pliegues que podrían ser fácilmente un traje de piel, que ocultan la verdadera identidad de un ser inhumano en absoluto. Salió despagorido de la propiedad y hasta tomó el auto de Ackerley, y terminó por crear una especie de advertencia, escrita para cualquier pobre alma que quisiese ir a Vermont. Esto, a grandes rasgos, es en resumen Aquellos que susurran en la oscuridad, una historia de verdad muy intrigante y de mis relatos favoritos. Hablando concretamente de estas criaturas, quise exponer algunas de mis teorías sobre estas criaturas, aspectos relativos a sus habilidades innatas, así como sus características culturales. Para empezar, se nos ha dado a conocer que existe un precedente sobre la forma en que han estado interactuando con el planeta desde hace años. Prácticamente millones de años atrás, han estado operando en el planeta sin preocuparse en intervenir mucho con el desarrollo de diferentes formas de vida. No obstante, parece ser que en efecto, fueron responsables de prácticamente expulsar a la raza de los antiguos fuera de la zona boreal de la Tierra, y tuviesen que huir a buscar refugio en el Antártico. Esto en el marco de la masacre desatada por Cthul, y sus sirvientes, desde las negras profundidades del espacio exterior. Planeo profundizar sobre ello en otro video. Vale recalcar que los antiguos tienen una raza muy avanzada, así que para que los Migos hayan salido muy bien liberados de su participación en el conflicto, revela que muy posiblemente tienen una cultura beligerante desconocida que es altamente eficiente. Más probable es que estén jerarquizados, siendo la mano de obra una casta desechable, cuyo único propósito es el trabajar, y cualquier pérdida es solo un mal secundario, por lo que un minero menos no es algo por lo que se trata el problema de invadir un planeta entero, siempre y cuando se cumpla con su necesidad de seguir extrayendo ese misterioso mineral. Llego a tal conclusión por la forma tan desligada en la que tratan la pérdida de su propia especie, aunque sabemos que son sensibles a cosas como disparos de armas de fuego, perros de ataque y a la inclemencia del clima, no se ha visto evidencia que les den una importancia personal a estas pérdidas. Se nota que da mayor prioridad a seguir con su red de información controlada por medio del uso de diferentes agentes externos, y continúan fomentando un ambiente de desinformación sobre sus actividades cerca de Vermont. Que criaturas capaces de encarar a los míticos antiguos puedan ser derrotadas por simples armas humanas y perros suena hasta ridículo, por lo que considero que estas pequeñas avanzadillas de mineros es simplemente una porción pequeña de un estrato poco significativo de su sociedad, son simplemente obreros. Según se afirma, es probable que un pequeño grupo militar podría abarrar toda la zona de estas criaturas, pero tomando en cuenta su precedente, de haber amenazado su objetivo, de tal preciado material de las minas, no se irían con rodeos y desatarían todo el poder de su especie sobre la tierra. Muy probablemente no utilicen tecnología especialmente muy futurista en relación al terrestre, pero sí utilizarían sus externos conocimientos de las artes oscuras. Después de todo, se saben que son muy devotos de Nierlatotep y Shumak-Nigurak, por lo que es posible que puedan acceder al uso de pactos con dichas entidades, o inclusive a sus sirvientes. Estamos hablando de toda una civilización dedicada a estas poderosas deidades cósmicas. En términos del conocimiento que ellos tienen, la humanidad está totalmente perdida en cuanto a la relación de conocimiento que tenemos con estas criaturas, siendo lo único que tenemos pequeños retazos de información en el Necronmicon que fueron revelados por el árabe loco Aluf Asratz. Aunque parece que he hecho de menos a los míos, he de decir que aunque tecnológicamente podrían parecer estancados, me parece que ello es únicamente en algunos aspectos, al poder compensarlos fácilmente con otras cualidades que harían una guerra convencional más bien una inconveniencia menor. De lo que sí sabemos de ello es que tienen diferentes formas de comunicarse con seres sapientes. Aunque pueden influenciar en la capacidad mental de las personas, esto parece ser posible tanto porque pueden comprender nuestro lenguaje, así como pueden ingeniar métodos para poder hacerse entender. Este fenómeno comunicativo es de lo más intrigante, ya que somos especies muy incompatibles en las capacidades de poder transmitir ideas. Después de todo, naturalmente usan algún tipo de lenguaje oral, y los Migos usan diferentes patrones de colores. Aún así, ha podido crear máquinas con las que pueden proyectar sus pensamientos en forma de voz, para poder comunicarse con los humanos más directamente. El hecho de que los animales tengan un miedo tan natural, arraigado, y siquiera pueden espantar a los perros de ataque, puede ser indicativo que sus habilidades solo funcionan si el receptor puede comprender de algún modo el pensamiento complejo. Otra ventaja considerada de los Migos es su gran inteligencia. Ellos nunca dejan tratar de recabar mucha información del mundo del hombre. Esto es posible tanto gracias a sus infinitas agentes infiltrados en la población humana normal, como el que pueden poner cerebros humanos en frascos mediante un método desconocido. Estos cerebros no mueren realmente, sino que conservan totalmente su conciencia por toda la eternidad. Además de usar agentes humanos, también cuentan con la posibilidad de poder desdoblar sus cuerpos y ocupar un traje de piel humana para ella misma investigar a la población. Haciendo un pequeño repaso sobre lo ya expuesto, podemos rescatar unos puntos considerablemente importantes. Son muy antiguos, en un sentido de millones de años. Tienen alianzas con poderosos seres cósmicos. Poseen tecnología muy avanzada, pero desconocida para el hombre. A pesar del paso de las eras, no se han podido adaptar al ambiente de la Tierra. Es más, dependen de traer provisiones de su propio planeta, ya que no pueden consumir nada que provenga de este mundo. Y respecto a este último punto, tengo una teoría sobre ello. Hablando sobre mi teoría, es que estos son seres de otra dimensión. Es probable que Plutón sea simplemente una colonia que establecieron en esta dimensión para poder tener un lugar similar a su dimensión original. Es muy posible que vengan de una dimensión que tenga prácticamente una ausencia total de luz solar, ya sea por condiciones climáticas que oscurecen la atmósfera de su planeta, o porque están a una distancia tal de cualquier estrella más cercana, por lo cual no reciben realmente contacto con radiación solar tan directamente, o incluso que la radiación solar funciona de manera diferente en su lugar de origen. Mi teoría de por qué los Migos en realidad son seres de otra dimensión, totalmente a la origen a la nuestra, es que sí pueden ser percibidos por las personas, pero no pueden ser capturados en imágenes fotográficas. Lo que quiero decir es que seres vivos sí pueden tener una idea coherente de su imagen, por la conjunción de nuestros sentidos, de la vista, olfato y los sonidos. Nuestra mente utiliza lo poco de información disponible y creamos una imagen, lo más coherente posible de estas criaturas. Aparatos como las cámaras no lo hacen posible, al requerir únicamente la capacidad de poder captar la imagen de una figura coherente en nuestro entorno, y no algo que no interactúa con nuestra realidad, así como con la luz de una forma natural. Asimismo, su presencia alienígena en nuestro mundo, hace que los animales los perciban como algo desubicado de su entorno, hasta tratarlos como algo naturalmente peligroso. Esta es una actitud extrema que exhiben los animales, ya que incluso en los hábitats naturales, en tiempos de escasez de agua en los abrevaderos, los leones, cebras y otros animales toman agua juntos. Claro, se casarán después, pero inclusive ahí se pueden tolerar un poco. Pero esto va más allá de la agresión normal. Es prácticamente un miedo primitivo y natural. Podría ser que al ser seres ajenos a nuestra realidad, no interactúan con el entorno como otros seres que ejercen una influencia en el bosón de Higgs, presente en toda la extensión posible de nuestro espacio. Las partículas de Higgs, que otorgan la materia a su masa, en otras palabras, da sentido a nuestro universo. Le da congruencia a la conjunción de diferentes partículas en el espacio, cuya masa depende de su interacción con el bosón de Higgs. En el caso de los Migo, su interacción es igual a la de un cuerpo extraño en un ambiente al cual no pertenecen realmente. Es probable que, asimismo, seres como los dioses externos tengan un extraño efecto en la capacidad cognitiva de los humanos, causándoles la locura. Esto muy posiblemente porque la mente humana, más que solamente sucumbir ante el terror de un ser cuasi divino que es un ser absolutamente maligno, puede ser que la mente humana trate de crear una imagen consistente con el ser con el cual están interactuando. Su naturaleza fundamental va más allá de nuestro propio universo, así que formamos una imagen coherente para nuestra percepción, pero a cuanto más poderosos, son más complejos e indescriptibles, ya que crean una disrupción dentro de una realidad inferior, y simplemente percibimos ciertos aspectos de ellos de una forma limitada. O sea, la conciencia humana simplemente sucumbe al no poder procesar la información con la cual está lidiando, llevándola a un fallo, similar a lo que sería el equivalente a un fallo computacional. Las partículas pueden crear cambios al hacer perturbaciones en los campos cuánticos, pero partículas totalmente diferentes a nuestro espacio tendrán una interacción muy violenta y extraña al moverse por un medio tan distinto al cual realmente pertenecen, por lo que en realidad y nuestras capacidades cognitivas se ven alteradas ante este tipo de criaturas. En conclusión, los Migos son incluso una amenaza mayor de lo que uno podría haber imaginado en primer lugar, y parece ser que el gobierno está muy bien enterado de su presencia, y los trata de ignorar activamente para evitar cualquier conflicto a gran escala. Esto lo deduzcó ya que se han visto, por ejemplo, operaciones militares en Ismaus, donde se destruyó el acceso de los profundos utilizando cargas de profundidad, pero no se trató de ir más al fondo con el caso. También se sabe de operaciones en Providence, donde los archivos y demás testimonios fueron aparentemente ocultados, y en general en toda la hora de lo escraftiana se sabe muy bien de la influencia en el cronomicón e inclusive copias inferiores al original, dentro del rango de académicos de Arkham. En definitiva, se me hace una especie de la literatura de Oscars bastante interesante e enigmática. Ya sin más me despido. Recuerden darle like al video y suscribirse para ver más contenido así. Se los agradecería mucho. Gracias por ver y hasta un próximo video. Gracias por ver y hasta un próximo video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.